Música Sabemos que estamos 2 a 0, pero nosotros nunca bajamos la cabeza, somos un guerrero, un equipo bendecido. Yo creo que del primer inicio, hasta el último inicio, nosotros luchando. A pesar de que no dimicieras el partido de hoy, recibiste la oportunidad en las últimas entradas y cuando te tocó tu turno, diste el día a la hora que tú no te pasaste. No, yo creo que como te digo, venir positivo, aunque no comencé jugando, me dio una oportunidad de venir positivo y tratar de ayudar al equipo lo más que yo pueda, de la banca o jugando. Gracias.